No No queda nada entre tú y yo Un gran vacío me acompaña ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? La vida me parece extraña Mientes al decir que el responsable soy yo Mientes no me culpes, infables fuimos los dos Mientes y no mientas más por favor Todavía te quiero, te quiero Es una herida que el tiempo no podrá borrar Todavía te quiero, te quiero Te quiero Música No queda nada entre tú y yo Un gran vacío me acompaña ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? La vida me parece extraña Mientes al decir que el responsable soy yo Mientes no me culpes, infables fuimos los dos Mientes y no mientas más por favor Todavía te quiero, te quiero Y es una herida que el tiempo no podrá borrar Todavía te quiero, te quiero Te quiero Te quiero Música De que te quiero, te quiero Música Mentiras, mentiras, son puras mentiras Sé que me quieres todavía, por eso mentiras ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? Entre tú y yo La vida parece extraña Y un gran vacío a mí me acompaña Música Música Mentiras, mentiras, son puras mentiras Yo sí sé, lo que quieres que me arrastre a tus pies Mentiras, mentiras, son puras mentiras Vete ya mujer, vete ya mujer, que yo no deseo tu forma de querer Mentiras, mentiras, son puras mentiras La vida parece extraña, un gran vacío a mí me acompaña Mentiras, mentiras, son puras mentiras Es una herida que yo tengo a ti, es una herida que me habla de ti Y no cicatriza Música 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 Música